Muy buenas, mis queridos amigos, aquí estamos nuevamente con Assassin's Creed y bueno, tenemos una misión que seguir tenemos que ir al campamento el campamento está en una isla en Fossil está al sur de las tierras sagradas de Apolo ¿cuáles serán las tierras sagradas de Apolo? solamente las habla Dios tierras sagradas de Apolo esta es la zona, así que debe estar por aquí por esta parte de abajo tenemos que ir aquí, liderazgo espartano dice esto get the ores out forward head put open water go onward faster more ores faster go more speed you can't keep going at the speed increase speed Bueno, vamos a ver que hay un barco naufragado. Debe ser aquel. ¡Vamos a dejar que los ores empieguen sus plazas! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay algo en el agua. Es ahí, ese es el barco. Es ahí, ese es el barco. Ah, mira, estoy encima de toda esta gente. Puedes reclutar soldados y bandidos entre muchos otros. Usa a Ícaro y apunta hacia ellos para ver sus bonificaciones. Ahí tengo un arquero. Bueno, ¿y cómo se supone que los voy a reclutar? Reclutar lugartenientes. Recluta gente por el mundo para contratarlos con lugartenientes en tu barco. Usa habilidades que no Queen al enemigo para calmarlo, antes de pedirle que se una a tu tripulación. El E3 Nokia. Tengo un barco, un buen barco. Lo que necesito es una equipa. ¿Estás en? Para abrir el menú del barco, a ver. Ah, mierda, pero es que esto tiene 200 millones de opciones. Asignar lugartenientes. Contrata y asigna a tu barco para obtener distintos beneficios. Una vez asignados, también se unirán a tu pelotón. Cuando no estés en la drastea, llámalos con la habilidad llamada a las armas para que combatan. A ver, mira, está bien. A ver, mira vos. 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 Bien vos. A continuación y el rey que a ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajjúo! Bueno, si había que reclutar a alguien, no, pues no. Bueno, vamos. Supongo que esto será de nosotros ahora. No. 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 A ver, ¿a qué le damos? Podemos subir de nivel esto, podemos usar para habilidades de caza o estas de combate. La famosa patadita, vamos a usar esto. El penobio es algo único en Cassandra y le dio la oportunidad de demostrar su valía. Un periplo hacia la guerra. A ver, pistas. Empezar el bloqueo, ve a Medakip. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Los puedo atacar y todo. ¿Qué es eso que hay ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Wow ¡Estamos en velocidad máxima! ¡A esta velocidad! ¡Vamos! ¡Está buenísimo este sistema! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Miren esos barcos! ¡If it's not Spartans or Athenians, it's bandits and pirates! ¡God protectors all of mankind! ¡The Athenians have blocked the entrance to the bay! ¡Get the oars ready! ¡Archers! ¡Mending yourselves! ¡Now, attack! ¡Archers! ¡Archers! ¡Get ready! ¡Rollates! ¡No! ¡Archers! ¡Alarga! ¡Irre headed right over! ¡No! 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 ¡Están llegando hacia nosotros! ¡Están llegando hacia arriba! ¡Suscríbete al agua! ¡Vamos! ¡Seguad ahora! ¡Seguad ahora! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡No crees que se ha caído a nadie! ¡Encantos! ¡Los bestias! ¡No! ¡ atá, atá, atá! ¡No! ¡Vamos si no ₹ăăăăăă! ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Let's go! ¡We're at full speed! ¡Increase speed! ¡We need to watch those fire attacks! ¡Go! ¡We're at full speed, Commander! ¡Forward! ¡Onward! ¡Increase speed! ¡SPEED UP! ¡Gracias! Sí, pero esto se sale de control. ¡Vamos a matar a estos que están aquí! ¡Gracias! Era todo contra todo a esta hora. ¡Gracias! ¿Qué pasa es que estos piratas no van a venir hasta donde estoy yo? ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí rápido que podamos! ¡Aquí rápido! ¡Crajas de ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Yo necesito archers! ¡Majos! ¡Están rápidos por lo que he escuchado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Máximo speed! ¡Let's go! ¡More ores! ¡Archers to the front! ¡Let's move! ¡Ready for impact! ¡Archers! ¡Forward! ¡Ravage! ¡Archers! ¡Keep up the speed! ¡Archers! ¡Get ready! ¡Archers! ¡Archers! ¡Cómander! ¡We need to graze or get out of the way! ¡Head for over water! ¡FORWARD! ¡We are at full speed, Commander! ¡Let's go! ¡ Upperna! ¡FORWARD! ¡For as are прос! ¡Ajá! ¡Ready your bow! I'm just going! ¡ awhile! ¡Archers! ¡FORWARD! ¡HOWS metros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Race yourselves! ¡Archers! ¡Race! ¡I need archers! ¡Go! ¡Archers! ¡Ready! ¡Race now! ¡Arrows at the ready! ¡Speed up! ¡Everyone! ¡Brench yourselves! ¡Vamos! ¡Ready! ¡Vamos! 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 Las pelotas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale por favor! ¿En serio? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Ve... ...a híjula Pericles... ...fears a ti! Siete a parte de sus pártanos... ...sab立ados por los jugadores... ...y los hitos... ...de socios. ¿Vocí está no enfrentando a ti... ...con honor en la batalla? ¿Vocí está muy fuerte? ¿Vocí está bien? ¿Zónde los días de Margolysis... ...están numeradas? ¡Y él sabe que la Atencia es el próximo! ¡Vocas! ¡Vocas destruyes la bloqueada de Athenia! ¡Vocas están en mi camino! ¡Sparta, agradezco a ti. ¡Dihi has blessed you, mi amigo! ¡Vocas en tiempo para ver mi padre achieve una victoria gloriosa! ¡Vocas no ser su hijo! ¡Vocas sus hijos murieron en Sparta muchos años atrás! ¡Vocas me adoptó en su casa, después de su familia perdonó! ¡Vocas nunca traería a él! ¡Soccas a veces las cosas suceden en una manera que no te esperan o esperan! ¡Vocas! ¡Historia tiene una manera de recordar las cosas extrañas. ¡Vocas hablabas como si estuvieras allí! ¡Vocas tal vez que yo estaba! ¡Vocas! ¡Vocas tan joven para ver esas cosas! ¡Pero suficiente con el pasado! ¡Vamos discutir el futuro! ¡Vocas! Bueno, hay que ver un balance. ¿Cuál es la posibilidad de eliminar sus posiciones, si nos vamos a llevar a la campo y dirigirlos a la Atena? ¿Tu padre? ¿Quién es él, exactamente? Nicolás, el Wolf de Sparta. Él fue imprescindible con mi habilidad cuando yo era un niño, y me llevó a su espíritu. Él me enseñó a mí mismo, y finalmente me adoptó a su casa. Él es mi padre y mi mentor. Yo vivo para hacer él orgullo. ¿Verdad, tú escuchas de él? Just rumores, realmente. No, 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 no. Él es un gran guerrero, y un gran general. Yo voy a seguir él a la GATES de la Underworld. ¿Cómo va el esfuerzo de la guerra? El bloqueo de Athenia fue un desesperado intento de evitar nuestra marcha en Meganes. Ahora, podemos preparar a los de la región de esta región, una vez y por todas. Los escuadres están identificando los principales de la guerra. En preparación para nuestra guerra. Under el Wolf de la Comisión, ¡Vamos ser victoriosos! ¿Por qué necesitas un mercenario para hacer eso? Parece que tienes muchos soldados a tu disposición. No es una cuestión de poder. Los Megarians son nuestros alias. No queremos cometer trupe hasta que sabemos que la victoria es seguro. Mis escuadres ya están locando los objetivos principales que podemos atacar. Que me gusta mucho más, ¿no? Hummm, he de la braza. Le voy a ayudar a curar Megaris a Athenia por un precio. Típico de tu tipo. Sin honra o senso de la duty. Pero tu habilidades son mejor para nos servirem que nuestro enemigo. Los Athenianos ya tienen un mercenario trabajando para ellos. Ellos no necesitan más ayuda. Si pudemos denunciar a la líder y eliminarlo, We will crush the Athenians on the battlefield, and drive their forces all the way back to Athens. Destroying their supplies, stealing their war chest, and killing their elite troops should leave him vulnerable. Take this, and present it to my scouts. If you find them in the field, be sure to check for new information. They might also have neither of your skills. Where is the Athenian leader? He is in Megara, hiding behind stone walls and a full garrison of troops. But if you kill his troops, destroy his supplies, and steal his riches, then he'll be open to attack. Así de fácil. What supplies should I destroy? Anything the Athenians need. Look for crates of supplies and weapons. The port of Nicaea and the valley of King Lelech would be a good place to start. It's where their supplies come into the region. This chest you want me to steal, why is it so important? An army is made of men that meet pain. Take away the drachmi, and they lose all the will to die for other men's ambitions. The Athenians keep their treasure well guarded in the fort at the foot of Mount Yerania. I think I know what must be done. Remember, every Athenian soldier you eliminate will also help us achieve victory. And once I've brought the Athenians to their knees for Sparta, I'll get that meeting with Nicolaus. Or you'll be next. Send those Athenian dogs to Hades, Miss Dioz. Do this, and the wolf will personally say to it that you are rewarded. You'll be next. es matar a su líder nacional. Puedes ir al poder cuando quieras, pero si su poder nacional es muy alto, estará muy protegido. Para reducirlo y debilitar sus defensas, puedes matar soldados de la facción gobernante, quemar suministro de guerra, saquear el tesoro nacional. ¿Qué hacer si tu cabeza tiene precio? Un promotor le ha puesto precio a tu cabeza, porque ha realizado actos ilícitos como matar a civiles o militares o robar o hundir barcos. Para eliminar esta recompensa, puedes usar la acción pagar las recompensas en el mapa, pagar a cada promotor en el mapa, matar a los promotores en el mundo, no llamar la atención hasta que la recompensa desaparezca. Entonces, tengo que ir para acá. Nivel 10. Estoy súper lejos de eso. Bueno, vamos a verlo. El tesoro de Atenas fue dedicado a misiones secundarias. Bueno, vamos a ir haciendo estas misiones, a ver qué son. Esta sería la primera que haría, que está en level 7. Vamos a ver qué tenemos aquí, a ver qué tenemos para mejorar. Perfecto. Aquí otra cosa. Más nada. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Mata a soldados Atenienses de Megares. Mata a capitanes y tal, 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 tal. Bueno, gente. Si quiero llegar cerca del wolf, tengo que ayudar a Stentor a derrotar a los Athenianos. No debería gastar ningún tiempo. ¡Eso me ayudará a hacer mi fortuna! ¡Eso me ayudará a hacer mi fortuna! ¡Cuidado! 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 ¡Coño con la patadita! ¡Cuidado! No ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Your luck is running in! ¿Por qué are you still stuck? Ha jodido, ¿no? Cinturón de cazador Lo quería dejar justo por aquí, pero se apareció el hijo de puta ese ¿Estos son qué? ¿De los buenos o de los malos? No Bueno, al fin Yo me voy a... A ver, no sé si estos son buenos o malos De los que necesito matar o no Voy a buscar... Así que bueno gente, espero que hayas disfrutado del video y nos vemos en el siguiente episodio de Assassin's Creed Odyssey Chau, hasta luego